Os voy a poner algunas citas, de hecho tres citas que son las que más uso, habría más, pero estas tres, como les tengo mucho cariño, las plantearé. Una es de Elisabeth Beck. Elisabeth Beck es una feminista alemana que trabaja mucho el tema de familia. Tiene un libro muy interesante, que ya hace, ahora ya es un libro clásico casi, porque lo publicó hace unos cuantos años, pero sigue siendo un libro útil para trabajar. Os lo planteo también de cara a vuestros debates, porque sí que cuestiona un poco la realidad de las familias, en general. Lo hace mucho desde la perspectiva alemana, pero sirve para transferirlo a otras realidades. No es este que tenéis puesto aquí, este es un libro donde debatimos más en general. El libro del que yo estoy hablando se llama La reinvención de la familia. Es un libro, yo creo que lo publicó Paidós, pero no estoy segura ahora, pero en ese libro, en La reinvención de la familia, ella plantea un poco qué es la familia del siglo XXI. Muy centrada en los acuerdos, bueno, es un libro interesante. Pero ella, en este otro libro, en Mujeres y Transformaciones Sociales, planteaba la idea de las familias transnacionales. También es una realidad que tenemos en los centros, es decir, mujeres que viven en, en este caso en Euskadi, pero que han venido solas dejando a sus hijos e hijas en sus países al cuidado normalmente de las abuelas, o de algunas hermanas o de tías. Ellas están aquí cuidando de niñas y niños, de mujeres, en este caso, pues, vascas, ¿no? En Cataluña, pues, mujeres catalanas. Entonces, ¿qué realidad tienen esas mujeres? Y cómo esas realidades también hay que tener en cuenta en los centros, ¿no? O cuando esas niñas, cuando llevan algunos años aquí, las traen o viene también el marido, ¿vale? Hacen reagrupación familiar a la inversa de la que tenemos acostumbrada, ¿no? Viene el marido y se queda con la niña y esa niña entra en nuestras aulas viniendo de una sugerización alejada de su madre, la ha formado normalmente de una abuela, otra familiar, y llega aquí con un conflicto interno de su propia familia, ¿no? Entonces, esas realidades muchas veces no las tenemos bastante en cuenta en los centros. Ese sería el primero indicativo. Entonces, aquí, Elizabeth lo que plantea un poco es la idea de cómo acercarnos a esas mujeres en la investigación. Lo podríais aplicar también desde la profesión de maestras, ¿no? Es decir, cómo las maestras a veces, o los maestros, nos acercamos a esas madres o a esas familiares que llegan a los centros, ¿no? Entonces, ella plantea, las mujeres investigadoras del primer mundo, seríamos nosotras, blancas y europeas, debemos conscientemente acercarnos a las mujeres de otros mundos con preocupación y respeto. Eso es también un principio del feminismo dialógico. No podemos investigar sobre otras mujeres con la visión de la necesidad social y el paternalismo, que está lleno de una actitud condescendiente de crearse mejor. Eso es algo que dentro de la coeducación ha existido. Y es una actitud quizá muy crítica, hacia luego ya hablaremos muy bien, ¿no? De las mujeres que desde siempre hemos estado luchando por la coeducación en los centros, pero sí es cierto que deberíamos también cuestionarnos un poco qué no ha funcionado dentro de la coeducación en España, ¿no? qué no hemos hecho bien o qué nos hemos dejado. Y una de las cosas que nos hemos dejado es precisamente a las familias, ¿no? O a las madres o a las niñas y a sus preocupaciones o a sus voces. Otra cita que acostumbro a usar es de Fatima Bernice, es una socióloga musulmana, que tiene muchas publicaciones. Esta quizás es de las que ella planteó más claramente un debate que luego ha ido modificando. Pero bueno, sí que en esta cita creo que se ve claramente cómo cuestiona también ese debate hegemónico desde la cultura más blanca o europea, ¿no? Esa plantea por qué una feminista americana o francesa cree que yo no estoy tan preparada como ella para reconocer los esquemas de la degradación patriarcal. Se descubre que esto la coloca en una posición de poder, ella es la líder y yo la seguidora. Volvemos a la misma idea, ¿no? Es decir, esa actitud condescendiente hacia mujeres que consideramos están por detrás de las libertades que las mujeres europeas hemos conseguido, ¿no? Esa realidad nos sitúa siempre en una posición de poder en relación a las otras mujeres, ¿no? Nos sitúa siempre en que nosotras sabemos qué deben hacer esas mujeres o esas niñas o tenemos claro en los centros qué orientaciones darles a esas niñas para que se liberen de sus tradiciones. Y ese debate en el siglo XXI es falso, es erróneo y es peligroso, ¿vale? Otra cosa es entender qué significa dar herramientas a las niñas o a los niños o a las madres para que libremente puedan escoger qué vida quieren llevar. Son dos planteamientos casi, casi opuestos, ¿no? Y la tercera de las setas y las últimas es para ver un poco un panorama general para que no veas que no solo son las musulmanas o solo son las europeas que lo plantean sino también lo son las mujeres negras o las mujeres musulmanas o orientales, ¿no? En este caso es una cita de Patricia Hill Collins, ella es una feminista negra muy vinculada a lo que sería el feminismo transnacional y plantea la idea más vinculada a las mujeres latinas o las mujeres asiáticas, ¿no? En un contexto transnacional, mujeres africanas, de América Latina y asiáticas no nos sentamos pacientemente a esperar que las mujeres blancas occidentales de clase media vengan a decirnos qué tenemos que hacer. Es ese debate internacional. Apliquemoslo a las aulas también, ¿no? Es decir, cuando en coeducación decidimos qué temas, qué charlas vamos a dar a las familias pensemos un poco en qué realidades les pueden preocupar y no en qué cosas desde nuestra cultura consideramos que deben aprender, ¿no? Esa idea de plantear una liberación quizá falsa, ¿no? ¿Y por qué planteaba todo eso? Pues porque sí que en el debate internacional ha quedado muy claro que cuando os planteaba antes lo de los universales, es decir, es posible crear objetivos comunes que luego puedan ser discutidos de forma concreta según las culturas, según las realidades, uno, quizá el único tema que está claro que puede ser o debería ser universalizable es la violencia de género. O sea, es el único tema claramente acordado a nivel internacional que debería ser erradicado y cómo debería ser erradicado la violencia de género. Otra cosa es cómo lo concretamos en cada una de las realidades en las que vivimos las mujeres en los diferentes países, pero es un tema fácilmente universalizable, fácilmente en el que nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Otra cosa es luego cómo lo vamos concretando, cómo lo vamos llevando a nuestro terreno concreto, ¿no? Entonces ahí es donde a veces se generan debates que yo considero pérdidas de tiempo, ¿no? Muy vinculados a, claro, no es lo mismo la definición del concepto propio de violencia de género, no es lo mismo la violencia de género en Euskadi que en Cataluña, no es lo mismo la violencia de género en Europa que en África, no es lo mismo la violencia de género en... Es cierto, o sea, es verdad, pero en todo caso la violencia de género es algo que está definido por la UNESCO, claramente, luego lo veremos, y implica para todo el mundo lo mismo, y es erradicar de cualquier espacio, cualquier situación, que implique precisamente eso, violencia de género, acoso o subvisión por parte de una persona sobre la otra. Entonces yo voy a centrarme sobre todo en lo que sería no violencia psicológica, bullying, sino violencia, agresión física directamente, acoso sexual, que es un tema en el que difícilmente podemos entrar en debates conceptuales, todo el mundo tenemos claro lo que significa el acoso sexual. Entonces yo voy a centrarme, cuando hablamos de socialización preventiva, hablamos principalmente de ese tipo de violencia de género, de la que genera violencia física, o de la que lleva a un impacto en la vida personal de esas niños y niñas, que pueden llegar incluso al suicidio. Y de eso pues conocemos algunos casos. Resumiendo este punto, lo que vendríamos a plantear, o el objetivo que desde los centros educativos deberíamos tener, pero que también se tiene a nivel internacional en lo que sería el debate más intelectual, si queréis, del feminismo, es esta idea de la igualdad de las diferencias, unidad en la diversidad. O sea, existen diferentes formas de nombrarlo. Pero la idea es la misma, ¿no? Y es esta de cómo buscamos condiciones más libres e igualitarias de diálogo para un nuevo tipo de comunicación entre culturas, identidades y mestizajes. Es decir, cómo conseguimos esta idea, ¿no? El igual derecho que tiene toda persona, en este caso toda mujer, a vivir y hacerse visible de forma diferente. Esta sería la clave. O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo conseguimos que en un centro educativo una niña que lleva velo no se sienta cuestionada ni se la considera sumisa por el hecho de que ha escogido esa identidad? O ¿cómo hacemos para que una niña que decide ir con una falda corta no sea acosada por los niños por llevarla? O ¿cómo hacemos para que una niña a la que no le gusta que le den besos la besen? No digo besos en la boca, que también, sino simplemente besos. ¿Cómo hacemos para que entre todas y todos respetemos las decisiones individuales de cada uno de los niños y las niñas que tenemos en las aulas? Ese sería un poco el debate, para que cada niño o niña se sienta con la posibilidad de estar tranquilo en condiciones de libertad en su aula, en su clase, en su escuela. Y eso a veces decimos, esto es muy difícil esto, o sea, esto es imposible, eso es casi como, bueno, más difícil era, creo yo, y ahí vosotras tendréis experiencia, y vosotros, yo creo que más difícil era plantearse en los años 70 la coeducación, cuando no existía. O sea, saliendo de una realidad absolutamente sin agregada, donde la mujer no pintábamos absolutamente nada, donde los derechos de las niñas no existían, donde el derecho a la educación incluso para las niñas no era obligatorio. En el 70 creamos una ley que obliga. En el 70, ¿eh? Claro, si nos vamos anteriormente, pues sí, evidentemente, pues tuvimos arreguardia y experiencias educativas, al menos en Cataluña, muy interesantes, muy transformadoras y muy progresistas que deberíamos recoger en la actualidad. Pero claro, si nos vamos a lo que teóricamente entendemos que fue el inicio del feminismo en España, nos vamos a la transición democrática y básicamente, pues eso, a los años 70, 70, 80. Entonces, ahí es donde era realmente difícil plantearse que desde los centros educativos podíamos cambiar la sociedad. Y lo hicimos. Y de hecho, tenemos experiencias que lo muestran, ¿no? De cómo, aunque es difícil, y eso es lo que vais a empezar a observar vosotros en las aulas, el profesorado que estáis sensibilizadas en estos temas o que tenéis la responsabilidad en los centros de estas temáticas, sería que condiciones de libertad creen los centros. O en las aulas, empecemos por una aula, si queréis, o por el centro en general. Las dos cosas son posibles, a veces con ideas muy concretas y muy simples, ¿no? Pero, ¿qué condiciones de libertad creo? ¿Vale? Sería el primer punto. ¿Queréis comentar alguna cosa? ¿Queréis comentar?